del lado izquierdo coreback hace el rol se quita la presión de un lado se quita la presión del otro y dice ya es mira individual y consigue el primero y bien y sale con la pelotiva con el número uno y anotación esta oportunidad para los sables coreback retrocede hace el rol y encuentra a su receptor muy bien coreback hace el rol se quita la presión dice ya me voy solo adiós y sigue avanzando 300 una vuelta de 360 grados y por fin cinco yardas sale el pase es completo muy bien el rol se quita la presión no lo hace retroceder escopeta en cambio y no lo van a lograr echar para atrás triple lado derecho coreback se quita la presión de uno sigue sigue hace contacto con el número 16 y sale del lado derecho coreback en escopetas en el engaño suelta el balón y encuentra su receptor número 21 y esa anotación muy bien es el número 21 triple lado derecho hacen la optativa muy bien se va se va y no hacen bajar por fuerza por el ocaso del rol se quita toda la presión y se queda solo y sigue corriendo sigue corriendo sigue corriendo llega a la zona de anotación salen jugadas del poder hay balón suelto y alcanzan a recuperar o alcanzan a rescatar esta jugada a nueve por avanzar coreback en posición de escopeta saca un pase preciso muy bien coreback en posición de escopeta se quita la presión es solo es mía es mía y consigue la anotación coreback en posición de escopeta retrocede observa ya le cae y lo hacen retroceder salen con la optativa número 2 y no lo dejan avanzar para el equipo de sables número 7 hace los recortes propios se quita uno se quita el otro llega a la 10 llega a la anotación 16 para Deju a ver veamos que pueden hacer por el punto extra sale el balón es completo tiene la oportunidad para Deju saca el pase y es y salto tiene la nota es que no coreback en posición de escopeta retrocede el hueco y es completo y inmediato en posición de escopeta y es que nunca lo que sabe solo así yo te veré ¡Gracias!